Quiero ver de todo las palmas arriba A bailar, a bailar Uy, y a tu hotel No te preocupes, no me provoques con la mirada Ni tu sonrisa ni con tu forma de caminar Estás cruzando la línea roja que nos separa Estás jugando con fuego, cuidado te puedes quemar Si estás jugando con fuego, cuidado te puedes quemar Arriba, a las palmas Te lo advertía, te lo decía, no me escuchaba Hiciste en juego todo tu orgullo y tu vanidad Ahora te dices y tú me pides que no me falla Estás jugando con fuego, cuidado te puedes quemar Estás jugando con fuego, cuidado te puedes quemar Y ahora más de mucho más, me pides mucho más Siempre un poquito más, que no puedas más Más de mucho más, me pides mucho más Siempre un poquito más, que no puedas más No, oh, 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 oh Se supongó con las palmas, 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 palmas El otro día te lo decía, no me escuchaba Por ese truco, todo tu amor, soy tu vanidad Ahora me dices si tú me pides que no me vaya Quisiste jugar con fuego, el fuego te alcanzó a quemar Quisiste jugar con fuego, el fuego te alcanzó a quemar Y ahora más de mucho más, me pides mucho más Siempre un poquito más, aunque no puedas más Más de mucho más, me pides mucho más Siempre un poquito más, aunque no puedas más ¡No! Sigue las panitas arriba, arriba, arriba ¡Baila! Porque sé que te gusta Bueno Y el que no baila ¡Baila! Se la come ¡Vamos, licones! ¿Y cómo te sabe? Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marginando Una rosa en el desierto Besocada por el viento No te quiero tanto y tanto Y te deseo poquito a poco Que este amor que se volviendo Quieres mías al firmamento ¡Baila! ¡Baila todo el norte! ¡Vonsuí! ¡Vonsuí! Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marginando Y el desierto Besocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y te deseo poquito a poco Que este amor que se volviendo Quieres mías al firmamento Y tú de las manitas arriba Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marginando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marginando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Y quiero las almas Palmas, palmas, palmas Palmas arriba, arriba, arriba Yo Sin amor El perfume de tu piel En mi cuerpo se quedó Y te bailo ¡Baila Piquicola! ¡Baila Piquicola! ¡Baila Piquicola! ¡Baila Piquicola! ¡Baila Piquita! ¡Baila Piquita! ¡Baila Piquita! Mi cuerpo ha dejado El perfume de tu piel ¡Baila Piquita! En mi mente se ha grabado Tu canción de hacer ¡Baila Piquita! ¡Baila Piquita! ¡Baila Piquita! ¡Baila Piquita! en mi espalda Quéreme, quéreme Te necesito Bésame, bésame Suavecito, suavecito Quéreme, quéreme Te necesito Bésame, bésame Suavecito, suavecito Bésame, bésame Suavecito, suavecito Bésame, bésame Suavecito Quiero las manitos arriba Ay mi amor Muy bonito Eso Para todos los enamorados y enamoradas Del que sin los teños sombras Soy Aquí en tu corazón El hijo El que jura Llenarte de amor Soy Soy A quien llenas de tanta pasión Quien perdió por ti la razón Soy 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 El que ríe con tus alegrías El que llora El que llora sin vida El que llora sin vida Soy 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 El que sueña Despierto contigo El que muere Si no estás conmigo Soy 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 Y soy Seguimos con las palmas O dan las palmas arriba Toda la gente del norte haciendo palmas Y como, como, como Eso Quiero las palmas de Grace De Caro ¿Dónde están? Vamos Qué aburridas El muso calore Y como dicen las enamoras A ver Soy El que ríe con tus alegrías El que llora El que llora Mi vida Soy 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 El que sueña Despierto contigo El que muere Si no estás conmigo Soy 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 Mi amor El que se usa tu almohada Cada mañana Y te dice Te amo ¡Vamos! 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 Así cual Los enamorados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Pero quiero ver las palmas Todas las palmas De picaflor A ver las chicas Las chicas Las chicas Y todos los picaflores ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Esa palabra Visita de aquí Aquí cerquita de mí Dame por favor De este amor De este amor No sé cómo pasó Te lo juro por Dios Son cosas del amor Y esta vez Me tocó Y nunca Estuve enamorado Nunca, 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 nunca Nunca, nunca Estuve ilusionado Nunca Te voy a comer La boca a besos Muchos besos, muchos besos Te voy a comer La boca a besos Muchos besos, muchos besos Te voy a comer La boca a besos Muchos besos, muchos besos Te voy a comer La boca de muchos, muchos besos, muchos besos Te voy a comer la boca de esos, todas, todas, todas mis amores Porque si te agarras con los cuantos Y otra vez Sumbres FM Arias, la radio oficial de la alegría norteña Siéntate aquí, cerquita de mí Hablamos por favor, de este amor, de este amor Y no sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor, que esta vez me tocó Y nunca, no estoy enamorado, nunca Y nunca, no estoy enamorado, nunca Y como canta a ti la flor y dice Y te voy a comer Y te voy a comer La boca de esos, muchos besos, muchos besos Y te voy a comer La boca de esos, muchos besos, muchos besos Y te voy a comer La boca de esos, muchos besos, muchos besos Y te voy a comer Arriba Los aplausos Hola palmas, 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 palmas El papal más arriba, arriba, arriba Y como dice Palmas, 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 palmas Baila Dale sombras Dale sombras Dale sombras, dale sombras El papal, papal, arriba Para todas las enamoradas, tontas cartas de amor Baila 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 Si quieres puedes romper Marisando todo donde estoy Besándote en los labios Con tanta mano Si quieres te puedes quitar Esa pedacita Con tanto cariño Y yo te regalé Y yo te regalé ¡Arriba, picaflor! ¡Baila, pascualito! Si quieres puedes olvidar Aquiles por la tarde Te bajaste al colegio Para amarme y entrenarte También puedes olvidar Aquella linda canción Que yo te cantaba En otras noches de amor Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque eres lo mejor que yo vi Pero no rompas esas cartas de amor Que te escribí, que te escribí Pero no rompas esas cartas de amor Porque eres lo mejor que yo vi Mi liguero Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas ¡Arriba! ¿Cómo dice? Y dale, dale, sombras Y dale, dale, sombras Y dale, dale, sombras Y dale, dale, son 10 Y como Son las 10 de la mañana Desejo el desayuno a la gana Y me pongo a jugar con tu cabeza No hay nada más lindo que este amor tan beso Y te pones mi cabeza y sonríe Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar tus almas secretas No me voy a defender No me quiero defender Y no me voy a defender No, 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 no Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tus ojos Y voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender Y no me voy a defender No, no, no Sigue la familia Palmas, 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 palmas A ver la gente del norte haciendo palmas Para las chicas del baile Y mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces en calor Y toda la gente dice Y eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Y eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Y luz aplausos, bien arriba Esto se llama para todos ustedes ¡Luceritos! Y quiero palmas Más, más, más Arriba Arriba Más, 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 más En paloma ¡Escuchan tus santos! ¡Escuchan tus santos! Un mundo de gigantes con mil velas encendidas Un lucero que se olaba por su amor a la estresidad Desacabado del cielo y en la tierra está escondida Y quiero que picaflor no cante conmigo y dice Y lucerito, en las sierras Y lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos? En las sierras, hacia lo lejos escuchan tus santos Y nos vamos, nos vamos con las palmas Palmas, 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 palmas ¡Es como hacen en el norte! ¡Luz, aplausos, gino arriba! ¡Eso es! Seguimos con las palmas de todos palmas Palmas, palmas, palmas Y palmas arriba, palmas, palmas Esto se llama veneno para olvidar Para toda la gente de Picaflor Y quiero ver a toda la gente bailando ¡Así, así, así! ¡Y cómo! Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, te grita Voy a tomar tu veneno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar Se viste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? ¿Por qué? Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Cante! Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Así se baila! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cadera! ¡Contártica morata! ¡En la vueltita de las chicas, la vueltas! FM Arias La radio oficial de la alegría norteña ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Baila! ¿Y cómo baila Picaflor? ¡Muébalo por Dios! ¡Y cómo baila Picaflor! Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, negrita Voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos No es hora por este amor Quiero una triste amar Y te corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar esta fe Y si sabes cuándo te quiero Y si sabes cuándo te amo Y por qué razón Porque me niega tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Como dicen! Voy a tomar veneno para olvidarte Y otra vez lo canta Picaflor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Chao gente, muchísimas gracias a toda la gente del norte como siempre Salta y cúculo baila Baila mi vida Chao 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 Muchísimas gracias a toda la gente en el fondo aquí adelante y en el medio A todos los muchachos y las chicas como siempre Por el cariño y el respeto de todos ustedes Chao 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 ¡Nos vamos! Chao Una más y no jodemos más ¡Como la ventanita! Y nos vamos con las palmas 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 A bailar picaflor Así mi vida ¡Eso es! ¡Ué, ué, ué, ué! ¡Zelabros por Dios! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tú de las palmas palmas palmas! ¡Eso es mi amor! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Y tengo eso Y ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma a pedazos No aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frío Si quiero palmas Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Baila, porucha, baila Y con las palmas arriba Y otra vez lo contraje y te dice Desde que me dejaste La venenita del amor se me cerró Desde que me dejaste Y no hago más que trañarte corazón Tengo el ama pedazo, ya no aguanto esta pena Tras tu tiempo sin verte, es como una condena Tengo el ama pedazo, ya no aguanto esta pena Tras tu tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en la noche de frío Está bonito tener cariño Yo no soy nada si no estar contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu amigo en la noche de frío Chao, 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 chao Chao Picaflor Muchísimas gracias Feliz Navidad de Año Nuevo Que cada uno la pase y familia Que la pase muy bien Guarda con las pirotecnias y los corchitos en el ojo Chao, 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 chao Así pasa el grupo sombra para todos ustedes Chao Chao, 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 chao